¡Ay! Oye, papito, ¿tú eres masoquista? No, mi hijita, yo soy necaxista. ¿Qué? ¿Qué me preguntaste? Que sí eres masoquista. Uy, mi hijita, pues yo es la primera vez que oigo hablar de ese equipo. Es de segunda edición. No, papá. Masoquistas son las personas que se ven todos los días al espejo. Ajá, 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 sí, sí, sí. Bueno, es que de repente se me olvida la zoología. Oye, la zoología es la que estudia los animales. Por eso yo no la estudié, porque no soy animal. No. Oye, a propósito de animales, todavía te estoy esperando. ¿Qué? Que te estoy...